La Tijera Lucha Libre 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 encantaba verlo a él y sí fui enamorándome de ella, pero ya volverme luchadora fue muchísimo más adelante, muchísimo más años y pues bueno, yo creo que al vernos los niños a nosotros con máscara, pues también llega a haber casos, me imagino que pues debe de haber uno por ahí de que pues le echó muchas ganas y ahora está en un deporte, no nada más en la lucha libre, sino en fútbol, en básquetbol, en natación, se motivó y yo creo que alguien los motivó y eso queremos hacer nosotros, eso queremos hacer la familia de Omega y de Alfa para que pues se motiven esos niños y pues aquí nada es imposible, lógicamente te tienen que costar las cosas, pero pues de que lo puedes lograr, lo puedes lograr. Platicábamos hace unos minutos prácticamente con lluvia y nos decía que van a ser todo por defender en cuanto tengan algún retador por defender estos títulos nacionales de parejas y que en 2021 prácticamente nadie las va a parar. Así es, bueno, yo creo que lo poco que nos han visto juntas en las funciones, nos hemos acoplado muy bien, yo creo desde el primer momento en que nos pusieron, empezaron la lluvia de ideas, empezaron muchas cosas buenas y positivas, tanto en vestuario, se nota la diferencia, no es por menospreciar a nadie, ninguna de otras compañeras, pero pues bueno, nosotras en vestuario, en lucha y en acoplarnos, creo que lo hicimos muy bien y por eso ganamos esos campeonatos. Y como lo dijo ella, 2021, pues agárrense todas las que nos quieran retar, porque pues en lo que ellas se preparan para querernos retar, nosotras ya estamos preparadas y ya estamos conscientes de que nosotras somos las nuevas rivales, las nuevas campeonas a vencer. Nos hablaba también del campeonato universal femenil que se puede dar, Dalis es la actual campeona, pero si se llega a dar, pues podrías enfrentarte también en algún momento contra lluvia, lo cual al final demostrarían la capacidad profesional que tienen. Sí, así es, nada está escrito y pues bueno, yo estoy preparada y me preparo día a día, pues de la mano de mi coach, de José Omega, que estamos aquí pues en su casa y pues me estoy preparando, digo, estoy preparada para rudas, para técnicas, para hasta lluvia también, porque yo sé que tiene sangre ruda y lo ha sacado, lo hemos sacado la dos y a veces es la ventaja de tener pareja y de conocernos muy bien, porque sabemos los puntos débiles que podemos tener, pero yo creo que nos va a costar mucho trabajo si es que nos llegáramos a enfrentar para retar a Dalis o en dado caso, si yo tengo la fortuna de llegar a la final y enfrentarme directamente con Dalis, yo creo que Dalis ya también está probando del cambio de la jarrochita y no nada más luchísticamente, sino también en el físico. Luchita, pues muchísimas gracias, mucho éxito en todo lo que viene. Muchísimas gracias a ustedes y pues bueno, muchas gracias también a todos los que vinieron a ayudar, a apoyar con un granito de arena, pues aquí está el resultado y pues no se lo pierdan, van a ver imágenes, va a ver videos donde estemos entregando las cosas, gracias por seguir la carrera de la jarrochita, esto apenas empieza, la jarrochita va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar. Gracias. 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 Gracias.